Ay candela, candela, candela me quema 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 Puse un baile a una judía para una gran diversión De timbalero un ratón que le graba el campo un día Un gato también venía elegante y placentero Buenas noches compañero, siempre miro hacia el timbal Para el chivo de tocar, para descansar un poco Sale el rato medio loco, también voy a descansar El gato sube bailar, bailaba un danzón liviano El rato se sube al guano y dice bien placentero Y ahora si quieres bailar, busquemos otro timbalero Ay candela, candela, candela me quema Ay candela, candela, candela me quema Ay fuego en el café Ay candela, candela, candela me quema Están pilando en la malla, se quema la coladera de mamayne Ay candela, candela, candela me quema Están pilando en la malla, se maría que viene a colar café Ay candela, candela, candela me quema Ay candela, candela, candela me quema Están pilando en la malla, se quema Ay step in with a fireball Out of the sky me make the fire fall Fire ice on me never happy quiet at all Me get me knowledge from the fire books And me just a move like a rebel with me fire foot Mentally me trouble with the fire push You know the ass with the higher push Because I got the flame, I can burn up the rain If I catch you, the rain you be screaming my name Because I got the candela A fireman came like a runway train But the rain kept on screaming again and again Because she loving the candela Y ahora si quiere bailar, busquen otro timbalero Este gato me quiere comer Y ser su longado no quiero Ay candela, candela, candela me quema Ay candela, candela, candela me quema Vamos, ay candela, candela me quema Fuego, boltero, se quema mi casa, nire Ay, mira lo que pasa con Pauva y Nez Candela, 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 Candela No, 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 me dejen apagar el fuego ahora Eh, 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 eh ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno!